Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, muchas gracias a Pabla por darnos una oportunidad de estar por aquí, mi nombre es Alfred Vito de Villaca, vengo de algún lugar por ahí, de Camerún, y hemos empezado a pensar hace mucho tiempo, encontrar un rincón, un lugar, un momento, un escenario, para encontrarnos con las personas, pero sobre todo en Pabla, claro, aquí en Pabla, para que podamos compartir momentos, sonidos, bailes, inspiraciones, formas, y hemos tenido la oportunidad, gracias a una gran iniciativa, Sunshine África, África Soleada, para que, bueno, pues nos reunamos aquí esta tarde, y para ello vamos a pasar en un ratito, vamos a intentar que sea breve pero intenso. En primer lugar, pues queremos agradecer al Ayuntamiento de Pabla, como no, y también queríamos agradecer a Buen África, que es una entidad que desde el primer momento que le comunicamos nuestra intención, nos apoyó moralmente, técnicamente, y también patrocinó parte de este concurso, y me parece, bueno, un honor, naturalmente, poder contar también con ellos. Y por otro lado también a vosotras, vosotros, que habéis aceptado el reto de estar aquí esta tarde. Por tanto, muchas gracias, y el aplauso es para vosotras y vosotros. Muchas gracias. Y por otro lado también queríamos agradecer los patrocinadores que de alguna manera han aceptado el reto de colaborarnos, entre ellos Orbitel, Mobile, que de alguna manera desde el primer momento nos han dicho que, bueno, pues se van a estar por aquí, y de hecho han patrocinado el premio del concurso. Por lo tanto, no vamos a esperar más, vamos a empezar directamente, y el primer grupo que va a pasar en el escenario es Baratisens. No hemos querido decir nada porque ellas son capaces de presentarse a sí mismas. Por lo tanto, Baratisens, cuando quieran. Gracias. 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 África. 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 África de los fieros guerreros en las abanes ancestrales. África te canta mi abuela. al borde de su río lejano. A mí que canta mi abuela, al aborio de su río lejano. Yo nunca te conocí, pero mis ojos están llenos de tu sangre, de tu buena sangre negra, a través de los campos extendidos. La sangre de tu sudor, el sudor de tu trabajo, el trabajo de la esclavitud, la esclavitud de tus niños. África. Dime, África, estudia esta espalda que curva y se acuesta bajo el peso de la humildad. Esta espalda tremula a rayas negras que dice sí al átigo sobre la luta del mediodía. Entonces, gravamente, una voz me contesta, hijo impetuoso, ese árbol robusto y joven, ese árbol allá abajo, espléndidamente solo en medio de las flores blancas y marquitas, ese es África. Ese árbol, allá abajo, espléndidamente solo en medio de las flores blancas y marquitas, es el África, es el África, tú África, que contesta pacientemente, óptimamente, y cuyos frutos tienen poco a poco el amargo sabor de la libertad. Nelson Mandela se fue Mandela, pero se quedan sus ideas y sus valores. África, nuestra África. Gracias. Gracias. Oh! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. assessing, yeah. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días